Una tortuga Una caguamita Bueno, por lo menos van a poder comer tortuga Lo vas a vaciar y lo vas a usar de... Sí, aguamo 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 Agarra un pego Oh, ahora sí ¿Por qué en la nada tanto pinche? No, te mames Es un megalodón, güey Güey, destruyó la balsa Uy, en la nariz Punto de vino Está tan grande que primero se pega con la nariz Güey, está en cabrón Este güey debe de ser un semidioso Algo así, güey Porque no va a ver El oso Sí, güey No 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 ¡Suscríbete!